con la senadora Laura Rojas, que es quien encabeza una iniciativa que respalda el Partido de Acción Nacional a propósito de este tema. Senadora, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Mario. Muy buenos días a todos. A ver, platicábamos del tema y me decías que primero no es un tema nuevo, sino que es algo que ya se había discutido por ahí en el 2009, pero que como muchas otras cosas que a veces se aprueban y que a veces hasta los medios damos como ayer se aprobó tal cosa, ahora se aprueba pero no pasa, es decir, no tiene mayores consecuencias. ¿Qué es lo que se aprobó en el 2009 que nos pone en contexto para la propuesta de ahora? Mira, en el 2009 se aprobó una reforma a la Constitución, específicamente el artículo 27, que mandata al Congreso a legislar en materia de remuneraciones de los servidores públicos. Primero, cualquier ley tiene que estar, digamos, sustentada en la Constitución. Entonces, lo que en ese momento se aprobó a propuesta del presidente Felipe Calderón en aquel momento fue que el Congreso emitiera una ley de remuneraciones de los servidores públicos que se conoció como salarios máximos para los servidores públicos. ¿Qué era topar? ¿Cuánto podía ganar un gobernador, un presidente municipal? No, era topar al gobierno federal. O sea, no nos metemos con gobiernos locales, que deberíamos de hacerlo, hay que pensar eventualmente en una ley general. Pero por lo pronto, lo que mandata la Constitución es que ningún funcionario público del orden federal, es decir, el Ejecutivo Federal, los secretarios de Estado de Parabajo, el Poder Legislativo, diputados y senadores, y el Poder Judicial, ministros, magistrados, etcétera, y también los órganos autónomos como el INE, precisamente. INE, CNDH, INAI. INAI y todos estos no puedan ganar más allá de lo que gana el presidente de la República. Ese es como el primer mandato. Pero por otro lado también se trata de topar el salario, pero por otro lado de terminar con la simulación salarial que hay, sobre todo, y lo tengo que decir con mucha claridad, en el Poder Judicial y en el Congreso. A ver, cuando te refieres a la simulación, ¿de qué hablamos? Hablamos de que hay un sueldo base, un salario, en el caso de los senadores diputados se llama dieta, pero, y que eso es público, gracias a la ley de transparencia, aproximadamente 88 mil pesos, aproximadamente. Pero además hay una serie de prestaciones, o digamos, remuneraciones extraordinarias, u ordinarias, así se dividen las remuneraciones, como vales de gasolina, vales de despensa, seguro de gastos médicos mayores, un ahorro que tú pones un peso y la cámara te pone otro peso para ahorrar, hasta un cierto tope de tu salario, pago de celulares, etc. O sea, que si sumáramos, digamos, esos 88 mil pesos, que es lo que es el salario base, más todo, ¿cuánto termina ganando un salario? Pues más o menos como 120 mil pesos, ¿no? Más o menos. Eso pasa en muchos lados de la administración pública. Entonces, quiero ser muy clara con que esto no es una ley en contra de los servidores públicos, que necesitamos que haya gente capaz, sobre todo en el gobierno federal y también en el Congreso, sino de ser claros, de ser transparentes y de decirle a la gente cuánto es lo que realmente se gana y de hacer una reflexión sobre si eso es lo justo o no. Claro, porque yo primero coincido con el tema de que tiene que haber salarios dignos en la función pública y que si aspiramos a tener gente capaz, pues tenemos que tener salarios capaces, competitivos, digamos. Competitivos. Ahora, eso es una cosa. Lo otro es la sensación que tenemos muchos de que se ha construido una esfera de grupos privilegiados donde a mucha gente, a la mayor parte de la gente que nos va, pues sí le pagan un salario, pero no necesariamente le pagan ni la gasolina, ni le pagan el mantenimiento del coche, ni le pagan... Se entiende que hay algunas cosas que son necesarias para tu trabajo. A lo mejor el celular, pues dependiendo de la función que tengas, pues es parte de tu trabajo y no tendrías por qué ponerla de tu bolsa. Así es. Pero, ¿qué pasa con todo esto que está alrededor, por ejemplo, el seguro de gastos médicos cuando hay una prestación en el Issste para todos los trabajadores del Estado? Sí, exactamente. Se trata justamente de que esta ley regule el proceso sobre cómo se va a determinar el salario de cada servidor público de acuerdo a sus funciones y las prestaciones que tengan. Por ejemplo, le decíamos, bueno, pues a un conductor de una ambulancia o a un supervisor, por ejemplo, de la Conagua, que tiene que estar yendo en tierra, pues no tendría por qué pagar de su bolsa la gasolina. Pero, por ejemplo, pues un senador o un diputado, claro que podemos pagar nuestra gasolina de nuestra bolsa. O sea, no es algo que... Porque a la mayoría de los mexicanos nadie les paga la gasolina para ir a su trabajo. Te lo dan tu salario y tu salario asume que tienes que trasladarte. O la despensa. O sea, claramente, pues creo que sí nos alcanza a nosotros y a los magistrados y a los ministros para pagar el súper. Entonces, eso tiene ese sentido. Hacer una reflexión sobre qué es lo justo que tiene que ganar cada quien y que sea un órgano independiente, en este caso el Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana, quien establezca, por ejemplo, los topes salariales de cada servidor público. ¿Hay conciencia, senadora, en el poder legislativo del nivel de rechazo que hoy tienen en la sociedad? Sí, por supuesto, Mario. Pero de veras todos los senadores están conscientes de que estamos viviendo tiempos extraordinarios. El dato que daba hace un momento, 26% se devaluó el peso. Es decir, el poder adquisitivo con respecto a un montón de productos, por lo menos lo que viene como importado, perdió más de la cuarta parte del valor. El tema del incremento en los precios que se están dando, que hoy reporta, por ejemplo, el periódico Reforma, en productos ya de la canasta básica. Más allá del acuerdo, lo cierto es que se empieza a impactar naturalmente. Los productores empiezan a reflejar los costos de la luz y del gas y de la gasolina en sus productos. ¿Sí hay esta conciencia? Sí, estamos muy conscientes. No solamente del rechazo que hay, sino de la urgente necesidad de que el sacrificio sea parejo. Ayer en la presentación de la iniciativa decía, el jueves pasado el presidente Peña nos preguntó qué hubieran hecho ustedes al respecto del incremento de los precios de las gasolinas. Y yo lo que dije fue, pues yo hubiera acompañado el anuncio del gasolinazo con la presentación de esta iniciativa. Hubiera sido el primero, la primera en enviar el mensaje a la gente de que el sacrificio va a ser parejo, porque eso no ha sucedido de la manera que me parece que se necesita. Sí, ya anunció un 10% más de reducción el presidente de la República en lo que tiene que ver con el Ejecutivo Federal, pero yo creo que él como jefe del Estado mexicano también tendría que haber llamado al Congreso, al prejudicial, a los órganos autónomos, a los gobernadores y a las asociaciones de municipios, porque la clase política sí tiene que hacer un esfuerzo a la par de lo que le estamos exigiendo a la ciudadanía. Ahora, aquí la pregunta es si lo van a hacer, porque lo que hemos visto hasta ahora, yo percibo que hay acciones, algunos dirán que es sensibilidad, otros dirán que es oportunismo. Pienso, por ejemplo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que dice vamos a disminuir gastos en el tema de los vehículos, en la gasolina, en los celulares. Insisto, creo que va en el sentido correcto, lo del INE de ayer creo que va en el sentido correcto. Pero no hemos visto una respuesta institucional, o sea, hay una iniciativa aquí que está bien y por eso quisimos presentarla aquí, pero no hemos visto hoy, por hoy, una respuesta institucional por parte ni del Senado ni de la Cámara de Diputados ante el nuevo escenario que tenemos. ¿Cómo, y si la información que tienen después de que la presentaron, si podemos esperar que esto camine o si va a quedar como una iniciativa, pues que a lo mejor era una buena idea, pero pues que simplemente la van a dejar morir? Mira, esa es una gran pregunta. Primero, el Senado sí está preparando una respuesta institucional. El presidente Pablo Escudero en los próximos días estará presentando nuestra propuesta de austeridad y demás, pero esto no puede quedar, desde mi punto de vista, en coyunturas. Y en que si ahorita tenemos una crisis, entonces todo el mundo tiene que salir a ver cómo no queda tan mal ante la crisis. Esto tiene que estar en la ley para que sea un tema permanente. Y por eso es que el día de ayer presenté la iniciativa que, insisto, ya está mandatada en la Constitución. Son de los temas, Mario, que así como la Ley General de Transparencia, la Reforma de Transparencia, o como el Sistema Nacional Anticorrupción, que son temas que naturalmente generan rechazo de los beneficiarios del status quo y que somos precisamente los que tenemos que votar las cosas. Sí, son los, por ejemplo, digo, hay un caso ahí concreto, el financiamiento de los partidos. Exactamente. Son los partidos representados en las cámaras los que tienen que hacer la reforma para cortarse la forma de financiamiento, que para quienes no lo sepan, los partidos sí se reparten en función del voto, pero la bolsa se establece en función del número de integrantes en el padrón. Es decir, cada vez que alguien se afilia, crece el financiamiento para los partidos. Así es. Que ese es uno de los temas que también tendrían que estar revisando. Sí, sin embargo, sin embargo, Mario, fue posible aprobar una reforma de transparencia, una Ley General de Transparencia que hoy día nos tiene a México en el primer lugar del ranking internacional de acceso a la información pública, una buena noticia entre muchas malas. Y sí fue posible aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción que va a tener un presidente ciudadano y con todas las cosas. O sea, ¿qué pasó con esas reformas? ¿Qué posibilitó que se aprobaran? Pues el apoyo ciudadano, el apoyo de organizaciones de la sociedad civil que muy bien articuladas empujaron y movilizaron ciudadanos. Se aprobó la Ley 3 de 3 con sus asegúnes, pero tenemos una ley de responsabilidades y tenemos un andamiaje institucional que está en construcción muy sólido en materia de combate a la corrupción. Esta reforma tiene que ser vista como parte de ese paquete, de esta agenda de rendición de cuentas, anticorrupción, transparencia, que es un paquete que tiene que ver con la reducción de los privilegios de la clase política. Y que es esta iniciativa de topar remuneraciones, aunada a la disminución del presupuesto de los partidos políticos, la eliminación del fuero, este tipo de iniciativas que ya están presentadas y que yo creo que las tenemos que agrupar en un tercer paquete. Y desde aquí aprovecho de hacer un llamado a los que nos han ayudado. La Red por la Rendición de Cuentas, Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad, México Evalúa, etcétera, la Coparmex, para que este año sea el año de esta agenda en la que avancemos en la eliminación de privilegios. Pues es indispensable porque hoy claramente hay un divorcio entre la ciudadanía y la clase política, entre los poderes y la sociedad. Es muy delicado además enfrentar una crisis económica cuando hay crisis de legitimidad. Así es. Porque eso agudiza, digamos, la situación. Las autoridades tienen menos capacidad convocatoria de la unidad, por ejemplo. Ahora que veía que algunos legisladores dicen, hay que unirnos. Pero sí, pero ¿quién se quiere unir hoy con la clase política? Cuando se le percibe como la responsable de la situación en la que estamos. Tenemos una crisis de credibilidad tremenda, como yo nunca la había visto. Cada vez está más agudizada. Y tenemos que hacer lo correcto porque lo que está en juego, Mario, no es la popularidad de Laura Rojas o de los senadores. Lo que está en juego es la democracia misma en nuestro país. O sea, esto puede generar consecuencias gravísimas como el Brexit, como lo vimos en otros países, el Brexit, la que gane Donald Trump, etcétera. Entonces tenemos que estar a la altura de lo que exige nuestro país hoy día. Muy bien, pues muchas gracias, senadora. Gracias, Mario. Vamos a estar atentos a ver qué pasa con este tema. Gracias. Gracias, la senadora Laura Rojas.